La hija de la monarca tiene una vida muy diferente a la de la zarzuela. La vida de la princesa Leonor cambió por completo desde que se marchó a Gales para cursar estudios de bachillerato. Atrás quedaron muchos de los beneficios que tenía en la zarzuela para convertirse en una más en el Atlantic College de WC y también muchas de las normas que seguía de la reina Leticia. La heredera del trono español está formándose en uno de los institutos con más prestigio y estudiantes de todas las nacionalidades. Se conoció que, además de la nieta del rey Juan Carlos, solo asisten cuatro españoles más. En pocos días, Leonor de Borbón volverá a España para pasar unos días de vacaciones con su familia. Pero ¿qué actividades realiza la princesa Leonor en ese prestigioso y costoso colegio? ¿Cuáles son las normas establecidas? La revista Hola dio luz sobre estos interrogantes y, según lo expuesto, esto podría tener muy preocupada a la reina Leticia. Los límites de horario para dormir no son ni la sombra de las exigencias que la monarca tiene en casa, pues allá la joven de 16 años puede estar fuera del campus hasta las 8 y 30 de la tarde y los fines de semana se extiende el horario. Además, puede estar en las habitaciones de otros estudiantes hasta la una de la madrugada. Por si fuera poco, a su regreso tras el corto periodo de vacaciones, la hija del rey Felipe emprenderá el acostumbrado viaje para los estudiantes de primer año de bachillerato, que es un campamento de primavera donde viven una experiencia única en la naturaleza, sin móviles, con un saco de dormir, colchoneta y tiendas de campañas para cuatro. Si la princesa Leonor tenía limitaciones para ver televisión cuando estaba cerca de la reina Leticia, en el Reino Unido pertenece a uno de los grupos aficionados al cine. Cada martes se reúne con varios de sus compañeros para ver una película. De la misma forma se hacen otro tipo de actividades que, con anterioridad, la hermana de la infanta Sofía no había tenido la oportunidad de disfrutar como desfiles de modas y fiestas culturales de diferentes países. De la misma forma se hacen otro tipo de actividades que, con anterioridad, la hermana de la infanta, la hermana de la infanta, la hermana de la infanta, la hermana de la infanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!